las dos familias bienvenidos un día más al canal vídeo súper rápido acaba de terminar el showcase y me parece una absoluta brutalidad lo que hemos visto se han visto un mar de juegos demasiados el show que se ha empezado con fable con el nuevo juego de compulsión hemos visto forza hemos visto about hemos visto un huevo de first party creo que han sido un total 11 luego hemos visto varios juegos por ejemplo persona usa un juego nuevo de capcom muy parecido a onimusha o de star wars hemos visto una brutalidad de juegos mucho gameplay bastante bastante fechas pero bueno para mí eso que es es un 9 es el ejemplo a seguir lo que tiene que ser los los eventos de videojuegos como tiene que presentar una empresa sus juegos es el ejemplo no tiene más no tiene esa no de vuelta de hoja no pero no es así como se debe hacer poquito hablar o prácticamente nada hablar o hablar mientras enseña el juego y un juego tras otro hasta que se acaba para mí lo peor o la nota más negativa es la falta de fechas que ha habido más específicas más firmes me ha faltado algo para este año me ha faltado algo por ejemplo febrero 2024 mayo 2024 algo así pero en general estoy muy contento porque creo que si se han enseñado 20 juegos o 30 juegos no sé exactamente ahora cuántos pues los 20 o los 30 tienen una pinta espectacular y los 20 o 30 juegos los quiero jugar así que nada esto ha sido todo de verdad me ha parecido espectacular hemos pasado un rato muy divertido viendo un montonazo de juegos y dime tú qué te ha parecido el show que es cuál es tu juego favorito desde que se ha presentado que se echaba a faltar y lo que más está sorprendido lo que sea déjame los comentarios suscríbete comparte visita gustado de la me gusta y si no te ha gustado por cualquier motivo dale me gusta y déjame en los comentarios porque nada más nos vemos en el próximo vídeo dios